Muy buenos días, espero y estén disfrutando de una linda semana y bueno pues yo sé que ya tengo un buen rato que no he puesto video por aquí, la verdad es que las he extrañado muchísimo, no se imaginan pero bueno estoy súper feliz de ya por fin estar por aquí de regreso pudiendo compartir con ustedes pues un nuevo video mis bellas, como podrán ver el día de hoy pues por aquí están viéndome que estoy quitando unas decoraciones es que chicas pues fue el cumpleaños de mi hija Bianca y pues invité a la familia, estuvimos por aquí pues celebrando su cumpleaños en la alberca y pues algo pequeñito pero en familia la pasamos muy muy bonito y bueno pues ahora sí chicas pues llegó el momento de hacer unos pequeños cambios por aquí en el área de mi sala tengo bastante tiempo con este mueble aquí abajo del televisor, este mueble lo compramos en la tienda de IKEA como les digo hace ya bastante tiempo y bueno siempre ha sido en este color así blanco y bueno pues se me ocurrió chicas como que darle un estilo, un look diferente y bueno estuve comprando esta pintura de la marca Fusion en el color Eucalyptus es que el color me pareció hermosísimo, es un color así apagado y bueno chicas pues aquí mi hija y yo terminando de pintar este mueble a ver qué tal nos queda pero bueno también estuve cambiando el color de mi departamento quería darle un cambio más fresco, algo así con más luz y bueno estuve escogiendo esta pintura que compré en la tienda de Lowe's el color Alabaster y bueno la verdad es que quedé así súper impresionada con este color quedé encantada chicas con el cambio que dio pues mi departamento el color que tenía aquí anteriormente pues no era un color así oscuro, nada que ver sin embargo a la hora de yo empezar a pintar mis paredes noté la gran diferencia y wow chicas que bárbaro no puedo creer pues la diferencia que hace a veces el simple hecho de pintar unas paredes ¿verdad? así es de que bueno pues la verdad quedé muy contenta con el resultado y bueno ya por aquí me encuentro removiendo estos libros de la mesita de centro que chicas estoy muy contenta porque les quiero compartir esta mesita de centro así que me estuvieron enviando súper linda no me tomó mucho tiempo en armarla me encantó esta mesita de centro es un poquito más larga que la que yo tengo aquí bueno la que acabo de quitar y me encantó porque es en un color madera así precioso no es 100% madera como la que yo tengo pero sin embargo se me hace muy muy bonita también aquí abajito les voy a dejar el enlace a esta mesita de centro por si alguna de ustedes desea adquirirla y bueno mis bellas pues como también soy mamá y mi hija pues me pidió algo de comer así como que se le antojaba algo de comida china decidí pues invitarla ya que ella pues también me ha estado ayudando aquí en la casa con estos pequeños proyectos y cambios pero primeramente pues pasamos por esta gasolinera a lavar el carro así por la máquina para ustedes saben un poquito más rápido y bueno pues antes de irnos a comer le digo sabes qué, qué tal si pasamos por aquí por esta tienda ya saben que se las he compartido por aquí anteriormente me encanta esta tienda de antigüedades la verdad es que ir a las tiendas es como un tipo de terapia chicas hay veces en las que pues no compro nada o nada me gustó o así pero de todas maneras el hecho de ir a ver por ahí un ratito a las tiendas definitivamente sí que nos distrae un poquito de nuestra vida cotidiana así es de que bueno pues por aquí les comparto un poquito de lo que miré en este día por aquí por esta tienda y bueno mis bellezas pues más adelante estaré mostrándoles unas de las cositas que estuve pues comprando por aquí en esta tienda de antigüedades el día de hoy y bueno pues ya llegó el hambre mis bebés ya estábamos aquí como con bastante hambre decidimos por ir a este restaurante Panda Express la verdad es que no comemos por aquí así como que súper seguido pero sí definitivamente es un restaurante que nos encanta y como el día ya estaba por terminarse y pues ya no iba a poder hacer mucho por aquí en casa decidí invitar a Bianca al cine ya que me estaba diciendo que había una película que quería ver creo que se llama Inside Out si no me equivoco y bueno estaba ya súper emocionada así es de que bueno pues aquí terminamos el día de hoy mis bellas en este cine viendo la película que ya tenía pues muchas ganas de ver bueno mis bellezas pues ahora sí ya estamos por aquí en otro día y bueno estoy recorriendo esta alfombra un poquito más hacia la ventana y ahorita que no tengo nada sobre ella pues también le voy a dar una aspirada para recoger pues cualquier polvito que haya ahorita aquí en esta alfombra pues el día que anduve por ahí en esa tienda de antigüedades encontré este mueble precioso pero miren así venía el color y le estuve haciendo este método del Easy Off en el cual lo esprayé y lo dejo ahí pues por varias horas pero para serles honestas yo lo dejé toda la noche y el día siguiente pues que me agarro mi baldecito con agua y lo empecé pues a enjuagar y a tallar así como con un estropajito y todo el color de la pintura pues se fue cayendo y disminuyendo y así fue como quedó la verdad es que me encanta el resultado de cómo quedó esta mesita la estuve colocando aquí al lado del sofá se me hizo muy muy bonita chicas y bueno bellezas pues que les cuento resulta que estuve vendiendo mi sofá que tenía por aquí al lado de la ventana la verdad es que me encantaba estaba hermosísimo y bueno era como que pues el juego del resto de mi sala pero chicas la realidad es que estaba como que demasiado grande para mi espacio ustedes saben que mi departamento es bastante pequeño y a lo mejor en cámara no se miraba así como que súper grande pero la realidad es que sí mis bellas estaba como que muy grande para el área así que por el momento estoy optando por este par de ottomans ando en busca de una silla así un poquito más reducida un sillón algo así pero bueno pues no me quiero así como que apresurar quiero estar segura de mi compra y como les digo por el momento estos dos ottomans pues como que me dan ese extra seating ese extra asientos que necesito para cuando venga la familia y eso y la verdad es que se me hace que lucen preciosos también ahora que estuve pintando las paredes tuve que bajar mi televisor y estuve parchando pues los hoyos que estaban ahí en esa pared y bueno ya una vez habiendo pintado y todo eso pues decidí que ya no iba a colgar la televisión más en la pared y la iba nada más a dejar así sobre mi mueble pero dije bueno pues qué puedo yo hacer para que la televisión bueno más bien la pared así arriba del televisor no se mirara así como que súper vacía y estuve entrando en esta aplicación de Pinterest chicas y bueno por ahí estuve agarrando unas ideas preciosas así como de armar un gallery wall, una pared de galería y bueno pues eso es lo que voy a hacer mis bellas vamos a intentar hacer algo así a ver qué tal nos queda vamos a intentar Exodus ipad imagínate a la pared cm 5 ¡Gracias! Y bueno bellezas, pues la verdad es que estaba así como que súper nerviosa de empezar a poner clavitos en esta pared porque a veces cuando uno parcha los hoyos y pinta uno como que ya no quiere hacer más hoyos en las paredes pero estaba así como que súper nerviosa, no sabía si me iba a gustar, cómo iba a quedar esta Gathering Wall quedé así sorprendida del resultado, me encantó y bueno miren chicas, estuve cambiando estas agarraderas ya las había puesto cuando el mueble estaba en color blanco y se me hacen muy bonitas las compré en la tienda de Hobby Lobby como por 2 dólares aquí en estos espacios del mueble voy a estar colocando unos libros antiguos pero bueno tengo que ir a mi storage para sacarlos porque ahorita pues no los tengo por aquí en mi departamento pero bueno chicas pues así es como va quedando el departamento como podrán ver la pared de ahí pues donde está el sofá todavía está vacía pero como les digo poco a poco estoy tratando de pues hacer estos pequeños cambios estuve también trayendo pues este espejo porque si recuerdan ya lo tenía aquí pero luego me lo llevé a la recámara y ahora ya lo saqué nuevamente aquí a esta área y lo puse aquí al lado de este mueble y se me hace que luce precioso pero bueno chicas pues también quiero compartirles estas hermosas sillas que bueno pues esta compañía también me estuvo enviando se me hicieron preciosas y ustedes saben que a mí me encanta este tipo de material que es así como cane se me hace muy muy bonito y bueno como que tienen ese como coastal vibes no sé pero aparte pues se miran modernas y se miran muy muy bonitas y femeninas no sé es completamente mi estilo y bueno se me hicieron preciosas también les voy a dejar el enlace a estas sillas por aquí abajito en la cajita de descripción y vamos a colocar esta lámpara porque bueno pues ya una vez que se va apagando la luz del día necesito una lámpara por aquí definitivamente es una de mis lámparas favoritas y bueno bellezas pues para no alargar más este vídeo tuve que pues cortarlo prácticamente en dos pero bueno ya para el próximo vídeo chicas vamos a terminar con la decoración de aquí de toda esta sala del comedor de la entrada no chicas es que si no están suscritas aún a este canal les recomiendo que se suscriban para que así pues no se vayan a perder el próximo vídeo en el cual les estaré compartiendo pues toda la decoración así es de que bueno bellezas mil gracias por haberme acompañado en este nuevo vídeo gracias por estar aquí gracias por su constante apoyo las amo, las adoro cuídense mucho y bueno pues si Dios quiere nos vemos muy pronto adiós y 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 Gracias por ver el video.